Nos vestimos de luz para llevar por Antioquia un mensaje de paz, unión y cuidado del medio ambiente. Caravana de las Luces Teleantioquia, Gobernación de Antioquia. Espérala este 2 de diciembre a las 7 de la noche en el municipio de Briseño. Y el 3 de diciembre, contágiate del espíritu navideño disfrutando con nosotros en el Parque Principal.